Música Generalmente escuchamos las críticas y opiniones que la gente hace con respecto a las obras de arte pero alguna vez se ha preguntado que esperan los artistas del público, aquí les contamos Música ¿Qué espero de mi público cuando veo una fotografía? Que se apropie de ella, que la quiera, que entienda que eso que le estoy mostrando es una pregunta que le estoy haciendo De alguna forma también se espera esa forma activa del público presencial, digamos para que esté motivado y para que esté como de alguna forma participando y generando esa conexión con lo que uno quiere mostrar El público como manqué siempre ha sido difícil, sobre todo si no son cosas muy, digamos, tradicionales o populares Mucha gente quiere las cosas gratis porque hay una cultura del gratis terrible en Colombia que no es saludable La subsistencia del artista depende en buena parte del consumo cultural ¿Cuánto está dispuesto a pagar el público por una entrada? Esta es una pregunta que ponen aprietos a organizadores de eventos artísticos y que nos pone a pensar sobre lo poco rentable que llega a ser esta profesión en Bucaramanga Generalmente pasa cuando las personas hablan mucho acerca de que es que está muy caro, que eso es costosísimo es porque desconocen, hay un desconocimiento muy grande de todo el trabajo y de toda la cadena productiva que se mueve alrededor de la realización de un evento, además hecho en condiciones de legalidad No estamos acostumbrados a tener una vida, una cultura artística permanente Si se cobra entonces la gente no va, estamos luchando para que la gente comience a pagar Ya en la Casa de Bolívar la gente empieza a pagar poquito pero algo para el sostenimiento Es una cultura precisamente, la cultura del arte, la cultura de la música Entonces mientras que no enseñemos a la gente, pues la gente ni va a ir ni va a pagar Nosotros tenemos que modificar esa imagen que tenemos De que si no es una ranchera, si no es una música popular de despecho o si no son vallenatos No, llenamos un recinto Pero eso es un trabajo que tenemos que hacer sistemático Hay que pensar en las próximas generaciones Siempre hay que pensar en las próximas generaciones Si yo formo al niño, el niño tiene un gusto por la música Sabe diferenciar lo que es estético de lo que no es estético De lo que tiene un valor artístico Entonces, esto es un trabajo de fondo Los escenarios siguen siendo los mismos Han surgido espacios independientes que en su mayoría no han perdurado en el tiempo Entre tanto, la administración sigue apostándole a los estímulos y becas para los artistas Mientras que esto, junto a curadores y gestores culturales Esperan que el público entienda que el arte es una profesión que muchos eligieron para vivir ¡Suscríbete al canal!